Otro maldito color Viene Son ellos Así de fácil mami Ay dime que será Lo que de ti me vuelve loco No puedo más No me puedo controlar Te dime que tendrás Que cuando te miro me asombro Dime mujer Ay dime que será Lo que de ti me vuelve loco No puedo más Si no me puedo controlar Te dime que tendrás Que cuando te miro me asombro Dime mujer Yo por ti estoy sufriendo Será tu forma de bailar plena lento La manera en que meneas Todo tu cuerpo me pongo Estoy muy quieta amor Yo por ti me estoy sufriendo Dime que me estoy muriendo Que te lleva pa' la esquina Que te lleva pa' la esquina Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Te rompe la pintura Me pongo 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 Me pongo